para Penélope, y toda la bandota de son, son de nadie, para Piedrito 24, creo que sí. Y bueno, mis amigos, y con este tema nosotros nos pasamos a retirar, así es que, bienvenidos... Ah, no, 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 bueno, nos dan más tiempo, así es que... Bueno, nosotros nos continuamos, señoras y señores, y este tema lo queremos mandar para... Un saludo para este Farias, hasta Los Ángeles, California, de parte del Pedrito. Así es que, es el tema en especial para ellos. Vamos a seguir bailando y gozando. Dice, para el NN277, dice, carnalito Ragarupas, la huaracha de los siete hijos, De parte del Caifán, otra vez la buscamos, amigo. Para todas las bandotas, son de nadie, de parte de la NN805. Para todas las bandotas, son de nadie, de parte de la NN805. Y como bailan y gozan, es de deba. Para el Gaviel, el Chabuelo, que se encuentra bailando. Para el Tiqui Toluco, Álex Gutiérrez. Dice, amigo Cortés de Tulpeclá, amigo Sobio Rana Rubas, un saludito, un saludito para la guapa Jessy, la chica de los ojos bonitos, Mari, es mi amor. Un saludo para ti, mi amiga, de parte de Martín Cortés de Tulpeclá, la guapa Jessy, la de los ojos bonitos, Mari, es mi amor. Dice, para Betita, Betita, la... Buenos días, amiga, bienvenida. Para Betita, de parte de Caipán. Un saludo para Francisco Montiel, Pasadeva. Para todas las bandotas, son de nadie, hoy con el Gana Rumbas, de parte de la NN805. Para Armando, DJ Leo, ¿te acuerdas, papacito? ¿Cómo bailabas este tema? DJ Leo, hasta Los Ángeles, California, el amigo Armando. Dice, un saludo en la cabina, de parte de Betita. Muchas gracias, amiga, igual un saludo para ti. Dice, un saludo para Caipán, de parte de Betita. Dice, José, la Telerita Bernabé, no hago ejercicio, mucho menos hago zumba. Las bandotas son de nadie, estamos apoyando a su Gana Rumbas. Muchas gracias, jóvenes, bienvenidos. Dice, feliz cumpleaños a la Telerita Bernabé, de parte de Betita. Muchas felicidades hoy, hoy en su día. Dice, un saludo para mis hermanos Delgado, sonido sabrosito. Y felicidades por su próximo aniversario, el día 26 de noviembre. Siempre para adelantar una parte del Pedrito, aquí en Santa Cruz, a Tizapán. Así es que quedan invitados a el aniversario del sonido sabrosito. En su próximo aniversario, el día 26 de noviembre. Dice, allá en Santa Cruz, a Tizapán. Dice, para el Pelón, que se encuentra bailando. Para Betita, de parte de José, la Telerita Bernabé. Dice, un saludo para la Telerita Bernabé. Departes de Betita, de parte de Betita, que la quiere un chico. Dice, un saludo para Club Son de Nadie. Departes de la Telerita. Dice, un saludo para el Pedrito, siempre apoyando a Sonido Sabrosito. Saludos Pedrito. Ahí está su saludito, mi amigo. Departes de Sonido Sabrosito. Dice, un saludo para Muñe. Departes de la Betita, que la quiere un chico. Un saludo para Betita, y no día, de parte de Susa. Hoy la presencia desaguerran las rumbas. La Ranita del Sabor. ¡Bras! ¡Bras!